Aún con este corazón estrujado, los socorristas no detienen su tarea. Rogelio Moratagle está en Surfside, en la escena. Rogelio, la alcaldesa de Miami-Dade ya dio la orden de demoler lo que queda en pie del edificio, ¿cierto? Efectivamente, Julio, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levine, ha firmado ya esta orden de emergencia para que sea demolida la parte que quedó de pie de este complejo de condominios. Ahora los ingenieros están analizando cuándo sería el mejor momento para hacerlo, o sea, para determinar ya una fecha. Ellos también, es muy importante decirlo, han regresado los rescatistas ya a continuar con las labores de rescate, pero lo están haciendo en zonas que están muy protegidas y ahora están buscando que estas zonas se puedan extender para poder hacerlo de una manera más amplia. Ahora habrá que decir, Julio, que contribuyó el clima este día y, sin embargo, viene una nueva amenaza. Se llama Elsa y podría, por supuesto, complicar muchísimo las labores de rescate. Aunque no viene directamente al condado Miami-Dade, sí podría venir con vientos fuertes y, obviamente, las autoridades están analizando qué hacer en el momento en el que tengan mayor información, cómo van a trabajar los rescatistas, si va a ser seguro o no. Pero por el momento, Julio, Elsa aparece como una nueva amenaza para los trabajos de rescate aquí en la zona cera. Gracias por ver el video.